Ok Yo siento que este es el carro Mío Yo nací por un Mercedes Definitivamente puedes manejar otro carro Puedes decir que todos los carros son iguales Que todos te llevan Que todos te mueven en un punto A o un punto B Toda esa historia puedes intentar Convencerte a ti en tu subconsciente De que estás conforme con el carro que tienes Pero definitivamente yo te digo Que cuando tú te vayas Y te sientes en el carro que realmente tú deseas Y sientas esa piel que se te acomoda en el cuerpo Que te abraza Sientes este timón Así Este olor a piel nueva Veas este confort Sientas como se desliza este carro Tú te das cuenta Amigo, amigo Que no es lo mismo Manejar un Trailblazer de la Chevrolet Que un Mercedes Benz de daño Ok Yo te invito a que vayas a hacer eso Que sientas que palpes tu sueño Que lo vuelas Que lo hagas tridimensional Para que tú vayas como eso Te vas a mover al próximo nivel Los queremos mucho Y sabemos Que ustedes lo pueden lograr Más de la ciencia Que lo hagas tridimensional Que lo hagas tridimensional